Recuerda lavar tus manos con agua y jabón y hacer lo mínimo cada tres horas. Esta es la medida preventiva más eficaz para evitar la transmisión del virus. Lavarte las manos te puede salvar la vida y proteger a tus seres queridos. Mantén la distancia social de mínimo dos metros. Esta medida ha demostrado ser efectiva para disminuir la velocidad de propagación del virus. Por un campus seguro, sostenible y solidario. Recuerda que el uso del tapabocas es permanente. Úsalo correctamente cubriendo siempre boca y nariz y evita tocarlo mientras lo usas. Acatar las normas de bioseguridad te protege a ti y protege a los demás. Bienvenidos al Auditorio Mario Lacerna. Al ingresar al Auditorio, ubique las salidas de emergencia señalizadas con luz verde. En caso de emergencia, conserve la calma y evacúe con precaución. Le solicitamos el favor de apagar sus teléfonos celulares. Y les informamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el Auditorio. Gracias. Sí me están oyendo, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Ustedes ya, a diferencia del grupo anterior con quienes estuvimos al inicio de la mañana, han hecho un encuentro con sus inductores, han hecho un recorrido por la universidad y ahora llegan aquí al Auditorio Mario Lacerna, para que vayamos conociendo como todos estos lugares de la universidad, en donde vamos a tener esta conversación con ustedes que nos parece también, como todo lo que ocurre en estos tres días, de suma importancia. Soy María Consuelo Burgos Cantor, soy la decana de estudiantes y les doy la más calurosa bienvenida a la Universidad de Los Santos. Nuestra comunidad, toda nuestra comunidad, y cuando hablo de comunidad no hablo en sentido abstracto, hablo de todo nuestro equipo de seguridad que los recibió esta mañana, de los inductores que son sus compañeros que ya están en la universidad, de sus profesores con quienes se verán desde mañana, con sus decanos de las facultades a las cuales pertenecen sus programas, con sus coordinadores académicos, con equipos como el de admisiones y registro, de apoyo financiero, y quienes estamos hoy aquí, que ya les voy a presentar, que hacen parte de las directivas y también de los compañeros de ustedes dentro del Consejo Estudiantil en la universidad. Nuestra comunidad, entonces, los recibe con todo el afecto y toda la gratitud también por haber escogido nuestra institución como su casa de estudios durante un periodo muy importante de sus vidas. Nos llena de orgullo recibir hoy, no solo a un grupo de jóvenes, que como ustedes representa un grupo muy pequeño y muy privilegiado de la población de bachilleres que termina cada año su educación media en nuestro país, privilegiado por tener la posibilidad de acceso a una educación superior de calidad, y también privilegiado porque hacen parte de una generación que ha superado una compleja situación mundial, que ha tocado nuestras vidas, la de nuestras familias, la de toda una sociedad, de una manera nunca imaginada. Aquí están hoy, yo, a pesar de estos tapabocas que nos ponemos hoy, que ahorita les recomendaba precisamente que se los pusieran bien, yo alcanzo a ver y todos alcanzamos a ver sus caras de satisfacción, de expectativa, después de dos años, ya dos años, de enfrentar múltiples dificultades de todo orden que los ponen a ustedes, a nosotros, como sociedad también, en un lugar donde la resiliencia, la adaptación y las múltiples vicisitudes emocionales han sido parte de nuestra cotidianidad. Eso hace que debamos decirles, y queramos decirles, por supuesto, que hay un reconocimiento muy especial a cada uno de ustedes por estar aquí hoy, firmes y expectantes, esperanzados en un futuro mejor, y convencidos que la educación que hoy continúa a través de nuestras aulas, de nuestro campus, de todas las interacciones que van a hacer durante todo este tiempo, los transformará definitivamente y de muchas maneras. Yo quiero ahora presentarles a las personas que nos acompañan en nuestra mesa, en esta jornada que vamos a tener, y voy a ir presentándolas y dándoles la palabra para un breve saludo que les darán a ustedes. Por supuesto, voy a presentar en primer lugar a nuestra rectora, Raquel Bernal. No le voy a pasar la palabra a ella ahora, porque va a tener la oportunidad de conversar con ustedes a renglón seguido después de este punto, pero quiero irles adelantando y no me aguanto las ganas de contarles que Raquel Bernal es nuestra primera rectora mujer en nuestra universidad, en una historia de la Universidad de los Andes que ya suma 73 años. Eso es muy importante y para todos nosotros los que trabajamos aquí en la universidad, nuestros profesores, nuestras profesoras y para las y los estudiantes, por supuesto, Raquel se ha convertido en todo este último tiempo en una inspiración para todos nosotros en un área que por supuesto es dentro de nuestra educación y en el país es fundamental y es un liderazgo que tiene que ver con lo académico dentro de un territorio, digamos, educativo en el país que no ha sido tradicionalmente, como ustedes bien lo saben, muy dentro de esta línea. Paso entonces a presentarles a nuestra vicerectora académica y vicerectora de investigación y creación, Silvia Restrepo. Adelante, Silvia. Gracias, María Consuelo. Bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Están todavía? Bueno, acá los despertaremos con tanta actividad. Bueno, como dijo María Consuelo, yo soy vicerectora doble en este momento. Quiero decirles que es una situación particular por lo que estamos viviendo. normalmente hay un vicerector o vicerectora para cada día, la académica, la investigación y creación, que son esos dos pilares fundamentales de la misión que tenemos como universidad, la formación, la investigación, que además, ustedes lo verán, se retroalimentan constantemente, va en doble sentido todo el tiempo. Voy a hacer breve, como me pidió María Consuelo, en general soy muy breve, pero voy a tratar de ser más breve, voy a contarles solo una anécdota mía y de mi vida. Yo soy bióloga, me gradué hace bastantes años de esta universidad y hice toda mi carrera en las ciencias, en la ciencia de biología, muy hacia las ciencias básicas. Hoy en día, trabajo en el Departamento de Ingeniería de Alimentos, en temas de investigación muy aplicados y les cuento eso porque la vida es una vida, la vida hay que experimentar muchísimo y si uno tiene esas buenas bases que nos da la educación, una educación de calidad como la Universidad de los Andes, podemos movernos fácilmente en esos diferentes aspectos. Yo trabajaba en ciencias biológicas, ahora trabajo como profesora titular en Ingeniería Química y de Alimentos. Entonces, ustedes van a experimentar eso en sus carreras, la rectora les va a insistir mucho en sus palabras que experimenten en la universidad, pero yo les voy a dar un consejo, en el primer semestre adáptense, vienen de unos contextos muy diferentes, a enfrentar una vida muy diferente, el primer semestre tómenselo para adaptarse a esta nueva vida y después sí, experimente, dobles programas, molesten a sus profesores todo lo que puedan para entrar en sus grupos de investigación porque donde sobre todo van a aprender mucho más es experimentando, investigando, creando todo lo que están aprendiendo en los cursos como conceptos. Entonces, no duden en molestar, yo digo molestar cariñosamente, pero eso es lo que queremos los profesores, que ustedes nos contacten, que nos pidan y nosotros somos felices porque eso lo escogimos como carrera de vida, ser mentores, ser educadores de ustedes. Otra cosa muy importante ya para terminar, desde ya ustedes están labrando el resto de su vida, desde ya ustedes tienen que pensar en esas opciones laborales, emprendimiento, trabajar en una gran compañía, en un gran laboratorio, ser presidentes, ministros, el trabajo público. Tenemos cómo acompañarlos en todo sentido, para ese vida laboral la rectora les va a insistir mucho también el centro de trayectoria profesional que hace parte de la vicerrectoría académica. Desde primer semestre aprendan también cómo escribir una hoja de vida, ¿por qué? Porque cuando se gradúen ustedes van a aplicar y van a necesitar referencias y ustedes ya crearon ese grupo de profesores que los va a acompañar y que los va a apoyar y les va a seguir dando esa referencia y esa recomendación para sus vidas laborales. Entonces, desde ya comiencen a crear esas redes que los van a acompañar y esa red de apoyo en la universidad, tanto en lo académico, lo profesional y el bienestar. Entonces, bienvenidos a esta gran universidad que les ofrece tantas oportunidades. Muy bien, gracias Silvia. y le damos la palabra a nuestro vicerrector de Asuntos Administrativos y Financieros, Eduardo Bering. Nuevamente, esta frase que han escuchado y todo el día que seguirán escuchando, bienvenidos y felicitaciones. Como vicerrector financiero, empiezo con el siguiente comentario. Ustedes ya están pagando por el campus de la universidad, ya están haciendo un esfuerzo económico muy importante para estar acá. Yo los quiero invitar a que lo utilicen, a que de verdad usen el campus, a que vengan acá. Por supuesto, tenemos el contexto de la pandemia, pero detrás de lo que ustedes ven, de esas instalaciones, de los jardines, que ustedes ven, de los laboratorios, de los espacios, para que ustedes pasen el tiempo de la biblioteca, sitios de estudio, sitios de relajación. Hay un esfuerzo muy grande de la universidad para que eso exista. Y te repito otra vez, ustedes ya están pagando por eso. De verdad, úsenlo. La universidad es para gozársela, como ya les han dicho y como les seguirán diciendo. Entonces, aquí van a seguramente construir amistades que les van a durar toda la vida. Probablemente van a conocer a las parejas centrales de toda su vida, van a conocer a sus socios para futuras empresas. Entonces, de verdad, usen, vivan el campus, traten de no caer en esa tentación que a veces puede ser conveniente o facilista, decir, yo vengo un rato a clase y me voy para la casa, almuerzo en la casa o me devuelvo solamente cuando tenga clase. Ojalá no hagan eso. La universidad está concebida para que ustedes estén aquí la mayor parte del día y ojalá así sea. Segunda cosa que les quería decir muy rápidamente, la universidad tiene un programa de becas y de apoyo financiero muy importante. Algunos de ustedes serán beneficiarios de eso. Los que deseen conocerlo o tengan una necesidad o ahora o más adelante, los invito a que de verdad hagan uso de eso. ya les darán en algún momento la página web donde está la página apoyo financiero, pero sepan que eso existe y no solamente ayudas financieras sino montones. La decanatura de estudiantes que son quienes lideran este tema de bienestar, están allí personas muy bien capacitadas, muy bien entrenadas que los pueden ayudar a ustedes a resolver diferentes cosas. Cuando necesiten algo pidan ayuda. Aquí estamos nosotros, esto es un momento en el que ustedes seguirán desarrollando y la universidad entiende eso, es una plataforma para el desarrollo de ustedes. Cuando necesiten algo de verdad pidan ayuda, aquí van a tener quien los escuche. En eso mismo, la analogía ya para terminar, la analogía que siempre utilizo es, imagínense que la universidad es como un buffet de posibilidades. Está una mesa repleta de cosas, las opciones, en los dobles programas, las oportunidades de hacer investigación desde el pregrado, intercambios, las actividades culturales, artísticas que hay en la universidad, hay un montón de cosas y de verdad, otra vez los invito a que se enteren de eso y que lo aprovechen. Este auditorio, por ejemplo, otra vez en tiempos normales, no pandémicos, permanentemente hay conciertos, hay obras que son realmente como nosotros mismos venimos acá, eso es fantástico, entérense de eso y utilícenlo, sobre todo porque ya están grandes, no les vamos a decir a ir al salón de clases y les venga lo llevo al concierto, venga le llevo a este, eso está allí, son ustedes los que tienen que enterarse, por eso hago la analogía del buffet, entérense que eso existe y repito, aprovechen. Y me uno al llamado que hace Silvia y es exploren mucho, yo también como Silvia hice algo parecido, yo empecé siendo biólogo y terminé siendo ingeniero civil, en mi carrera en la universidad fui decano de ingeniería y hoy en día terminé trabajando en finanzas, la universidad también permite eso, es un cambio de vida, eso les va a pasar a ustedes en Estados Unidos, perdón tengo esta estadística para Estados Unidos y no para Colombia, solamente un cuarto, solamente el 25% de las personas después de 10 años están trabajando en un área que tiene que ver con el pregrado que hicieron, eso posiblemente en Colombia todavía no es así, pero lo que les quiero decir es la dinámica, la vida los va a llevar para eso, es muy importante que ustedes de verdad exploren, usen caminos distintos, Adáptense a la universidad primero y aquí estamos para eso, para darles a ustedes oportunidad y opciones de crecimiento. Nuevamente, felicitaciones y bienvenidos a la universidad. Gracias Eduardo y seguimos con Margarita Gómez que es nuestra Ombudsperson. Adelante Margarita. Gracias María Consuelo, pues para todos ustedes una muy afectuosa bienvenida, es un privilegio para mí estar con ustedes hoy y con mi equipo del que hago parte. Soy la Ombudsperson de la universidad y muchos de ustedes se preguntarán ¿y eso qué hace un Ombudsperson? Pues este es un ejemplo de la universidad de innovación, es la única universidad colombiana que tiene esta figura, soy una persona que acompaña a cualquier miembro de la comunidad, estudiante, profesor o empleado a resolver situaciones difíciles, conflictos, situaciones de convivencia, cuando en algún momento sientan que alguien está desconocido, un derecho, yo los acompaño a encontrar alternativas para el manejo de esa situación, para llevar conversaciones difíciles para ser mediadora si es el caso. Como MAD, como Ombudsperson soy miembro del comité MAD, aquí también como en cualquier espacio de convivencia pueden ocurrir situaciones de acoso, maltrato, amenaza y discriminación, pero nos hemos venido preparando para sensibilizarnos y atender esas situaciones con mucha diligencia y con mucho cuidado por las personas. Entonces, cuando eventualmente alguno de ustedes o algún compañero esté atravesando una situación de esa naturaleza, en el Ombudsperson también los recibimos, los escuchamos y los acompañamos al manejo, a la situación. Como lo han dicho mis antecesores, pues yo también soy profesora de la Facultad de Derecho, la formación que recibí me ha permitido desempeñar este cargo, es parte de la diversidad que ofrece la universidad, entonces, pues me siento también muy satisfecha de poder estar aquí para acompañarlos en cualquier situación. Muchas gracias, Margarita. Y ya para terminar, solamente voy a presentarles, porque ellos se dirigirán ustedes al final de esta agenda de hoy, a dos estudiantes muy especiales que nos acompañan hoy en esta bienvenida, que son Daniel Felipe García, Daniel Felipe estudia ingeniería eléctrica, y Felipe Sánchez, que estudia ciencia política y diseño, que además ocupan a partir de este año el rol de presidente y vicepresidente del Consejo Estudiantil Uniandino. Ellos se dirigirán a ustedes, como vuelvo y les comento al final de esta jornada, y ya podrán conocer no solamente acerca de sus experiencias como estudiantes en la universidad, sino también lo que tendrán que decirles a ustedes como un mensaje de inicio para este viaje que ustedes arrancan hoy. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, los dejo con nuestra rectora Raquel Bernal. Muchas gracias, María Consuelo. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos de corazón, qué dicha verlos. En esta sesión tenemos a ciencias, levántenme la mano, ciencias, no hay ninguno. Ciencias sociales, tampoco, hay. Derecho, economía, administración, ok, bien. Y entonces, estaban segmentados, bueno. Y bienvenidos a entonces nuestros otros primíparos que están en otros auditorios vía streaming. esta mañana allá a la entrada a la universidad yo le tomé una foto a un trancón. No había estado jamás tan feliz con un trancón porque significa que acá volvió la vida. Ustedes representan eso, bienvenidos. Estamos muy agradecidos de que ustedes nos hayan elegido como su opción de vida. ¿Cómo están? Vuelvo a intentar como Silvia. ¿Cómo están? mi hijo, mi hijo el chiquito me diría ay mamá qué cringe. Eso en mis épocas se llamaba oso ajeno. Bueno, quiero contarles un poquito sobre mí antes de empezar la charla sobre la universidad. Yo me llamo Raquel, soy economista de esta universidad pregrado. Estudié una maestría en economía en esta universidad, después me fui a estudiar un doctorado en economía, es una vida menos movida que la de mis coequiperos. En la universidad de Nueva York, en Estados Unidos trabajé un tiempo y desde el 2006 estoy en esta universidad como profesora de la facultad de economía. En el 2019 me nombraron vicerectora académica y desde septiembre soy la rectora encargada. Quiero mostrarles unas fotos. Esta es mi foto de grado, de pregrado de esta universidad. Ni mis coequiperos me reconocieron entonces me toca mostrarme, esta soy yo. Aquí está la directora de admisiones y registro, acá está Jimena que será profesora de los economistas que sí están acá y tienen que tomar clase con Jimena, por favor, es la mejor profesora del universo. Esto es una clase mía en el Lleras donde ustedes estarán en clase hace poquitos años, yo me aseguré de borrar la fecha de la foto pero este salón está idéntico y estas son mis buenas amigas de la universidad y les quería mostrar que esas amigas muchos, muchos, no les puedo decir cuántos años después seguimos siendo amigas del alma con nuestros hijitos. Yo tengo dos hijos, uno que se llama Juan Miguel y esta, la Sofía, es pelirroja y me saca canas pero una gran alegría es mi niñita. Eso es lo que les va a pasar a ustedes aquí. Ustedes aquí van a conocer a sus parejas, a sus grandes amigos y amigas, a sus socios, a sus mentores, a las personas que les van a ayudar a crecer alas para que de aquí salgan volando. Bienvenidos a esta su casa, esta es una comunidad que tiene 14 mil estudiantes de pregrado, 3 mil estudiantes larguitos de posgrado y cerca de 3 mil 500 empleados. Es una ciudadela de cerca de 20 mil personas. Entonces, bienvenidos, esta es su casa de aquí en adelante, no hasta que se gradúen, ustedes serán miembros de esta comunidad siempre, siempre bienvenidos. Entonces, comencemos con ustedes. acá, los que tengan teléfono y datos y si no se pueden conectar al Wi-Fi de la universidad, vayan por favor a esta aplicación a través de su explorador, classpoint.app. Cuando estén allí, digiten el código 24216, 24216. Y contésteme ahí qué felicidad tiene hoy de estar aquí, por qué razón hoy está feliz, emocionado de estar aquí en la Universidad de Los Andes. Una razón de estar entusiasmadísima. ¿Sí lograron? ¿Sólo que se demora? Issa no salen. ¿Ah? Sí. Bueno, no, no se logró, no sé por qué tan raro. Ah, pero no salen ni listo, ni los 25. Entonces, hagamos el plan B. Isa, solo una pregunta. ¿Qué es lo que no se logró? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nada, no, no te preocupes, te toca hacer también verificación. Nada, continuamos. No se preocupe, sí. Yo quería saber ustedes por qué estaban felices, nos funcionó en la mañana, pero ahora no nos funcionó. Y seguramente hay muchas razones por las cuales ustedes están felices, para algunos era el sueño de vida, estar en la Universidad de los Andes, algunos quieren descifrar cuál es su sueño de vida estando en esta universidad, algunos están acá porque esta es la mejor universidad de Colombia. Y después quería preguntarles por las preocupaciones o ansiedades que tienen, que seguramente son muchas. Y está perfectamente bien, es normal que todos estemos nerviosos, llegar a un sitio nuevo es difícil, cambiar, a mí me siguen dando, yo ya estoy muy vieja, pero me siguen dando mucho miedo los cambios, cambiar es difícil. Entonces, está bien, como dice Silvia, utilicemos este semestre para la adaptación, pero sobre todo el mensaje que les querré transmitir a través de estos minutos es que estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos, hay miles de formas en las que estamos dispuestos a ayudarlos, ustedes no están solos en este inicio, en este cambio, en esta nueva vida que les depara los próximos cuatro años, que dicho sea de paso es poquito, ustedes llevan doce o trece años en el colegio, eso es la vida entera, uno siente que eso nunca se va a acabar, acá es solo cuatro añitos, eso se pasa rápido. en esta diapositiva representamos lo que ustedes inician hoy como un viaje, es un viaje que no es una línea recta y no debe ser una línea recta, es un viaje en donde puede haber desvíos, en donde nos podemos equivocar y rectificar y los errores son más valiosos que los aciertos, porque solo cuando uno se equivoca entiende cómo mejorar qué quiere qué no le gusta, entonces ese camino no lo espera en lineal, no es fácil, pero en esta universidad ese camino con atajos, con cambios es más fácil y les voy a contar por qué y de nuevo aquí estamos para ayudarlos. Acá ustedes van a hacer tres cosas, la primera ustedes van a adquirir las habilidades y competencias para ganarse la vida, entonces unos vinieron aquí a ser médicos, otros a ser administradores, otros a ser abogados, esa es la primera parte, un pilar de lo que nosotros queremos hacer, eso se llama en la jerga de economía para los que están acá de economía, el capital humano específico, específico porque es de una disciplina, yo voy a hacer algo específico, pero también y quizás esta es la contribución más importante de la Universidad de los Andes al sistema educativo colombiano y por supuesto ustedes a construir capital humano general, ¿eso qué significa? A las habilidades y destrezas para que ustedes sean mejores ciudadanos de las comunidades en donde residen, para que ustedes sean personas con criterio, reflexivas, éticas, que entienden cuáles son los dilemas éticos que tienen desde su profesión, que saben cómo aportarle a la sociedad, al mundo, que se sueñan con transformar este país, eso es lo que más nos importa, que ustedes no sean un abogado, un biólogo, sino que ustedes sean un biólogo que es un excelente ciudadano de la comunidad en donde vive, que se sueña con hacer un cambio, que se sueña con dejar huella, eso le llamamos acá el capital humano general. y tercero, ustedes vienen también aquí a armar su capital social, acá es donde arman las redes de amigos, socios, aliados, mentores, que los van a acompañar por el camino de la vida, no sólo lo laboral, lo personal seguramente incluso más importante, yo creo que ese capital social es el 50% de lo que como universidad les ofrecemos a ustedes, es más importante hacer esa conexión, lograr enriquecerse de las experiencias de sus compañeros, de sus amigos, aprender de los demás y que los demás aprendan de ustedes para hacernos esos mejores ciudadanos de este país, entonces no desaprovechen la oportunidad de hacer eso, en el campus, en sus clases, en clases que no son de su facultad específica, en el centro deportivo, aprovechen todo el tiempo esa interacción llamémosla diversa, en donde ustedes aprenden a conocer cosas distintas a ustedes. En el país se gradúan 550 mil estudiantes de bachillerato cada año, de esos 20% entran a una universidad y de ese 20%, 3% son los que llegan a Uniandes, ustedes son de ese 3%, eso significa que sus compañeros son un grupo de gente excepcional, todas unas personas muy dedicadas, muy esforzadas, que han hecho una excelente tarea a su paso por los colegios en los que han estado, eso ustedes lo tienen que aprovechar al máximo, entre ustedes mismos se pueden hacer mejores, enriquecerse, conocerse, aprenderse a entender, aprenderse a respetar, y esa diversidad los va a enriquecer muchísimo, muchísimo a ustedes y acá somos diversos en varios sentidos, en la universidad, en los 14 mil que somos en pregrado, el 30% son estudiantes de fuera de Bogotá y el 70% son bogotanos, en esta cohorte es la cohorte en que mayor número de estudiantes de fuera de Bogotá hemos tenido jamás, en esta cohorte esa distribución es 40, 60. Entonces, ¿cuántos son de fuera de Bogotá? Muy bien. ¿Hay alguno aquí que sea de Ibagué? ¿Cuánto había? ¿Dos? Ok, los ibaguereños. ¿Hay alguno aquí que sea de Cúcuta? Sí, dos, tres. Entonces, en esta cohorte hay 20 cucuteños, jamás visto, y grandísima la cohorte, conózcanse, los ibaguereños también, Ibagué 19, entonces, la diversidad regional, muy importante. Los bogotanos, levanten la mano a los bogotanos. Entonces, los bogotanos, ustedes son los anfitriones de esos estudiantes que llegan de fuera de Bogotá. Ustedes, ayúdenos a que se sientan muy cómodos en Bogotá, a veces no es fácil, pero ayuden a los que no vienen de Bogotá, piensen que ellos están dejando a sus padres, trasteándose aquí, empezando universidad, dejaron a sus amigos allá. Nosotros somos los anfitriones, somos los que tenemos a ayudarlos a dónde comen, dónde comen bueno, bonito y barato, dónde se rumbea, dónde no ir nunca. Entonces, apoyémonos también a los que vienen de afuera. hay una mezcla razonablemente equilibrada entre hombres y mujeres, 47% son mujeres y 15% de nuestros estudiantes son becados de nosotros mismos o de becas del Estado. Entonces, somos diversos, aprovechen eso, no se junten con el que es igualito a usted, que se graduó de su colegio, que piensa igual que usted, para que este paseo valga la pena, tiene que encontrarse con gente que lo complemente, que lo vuelva a usted una mejor persona, que tenga cosas que enseñarle y usted seguramente tendrá muchas que enseñarle a algunos de sus compañeros también. Entonces, esa diversidad es una riqueza que no siempre se encuentra en los colegios y por lo tanto aquí, aprovechenla, disfrútenla y enriquezcanse con base en eso. Los profesores, los profesores de esta universidad son el mayor activo que tenemos y el mayor activo que ustedes van a poder disfrutar. En esta universidad, el 76% de nuestros profesores tienen doctorado. En el resto del sector académico colombiano, esa fracción es 14%. Nuestra planta es supremamente calificada. ¿Y eso por qué les importa a ustedes? ¿Por qué el doctorado importa? Cuando el profesor tiene doctorado, significa que también se dedica a la investigación, a publicar. Lo que ustedes están aprendiendo no es lo que hace 20 años salió en un libro de texto, es lo que se está haciendo ahorita, de frontera, de punta. Ustedes tienen acceso al conocimiento recién salido del horno, eso es un privilegio. Y sus profesores son expertos nacionales e internacionales en múltiples temas, reconocidos, que los invitan a sitios que publican en revistas internacionalmente reconocidas. Entonces, aprovechenlos. Esos profesores son los que serán sus mentores, los que los ayudan a diseñar su carrera en Uniandes para sacarle el máximo jugo, los que les ayudarán a buscar pasantías internacionales, posgrados por fuera, trabajos en Colombia. Entonces, aprovechenlos, no se sienten en clase calladitos, busquen a los profesores, interactúen, vayan a conocerlos, a las oficinas, vayan a los horarios de atención. Realmente, los profesores son la fuente máxima de riqueza para ustedes en este campus. Y el campus, ya el vicerrector les estaba contando un poco, el campus es divino y el campus es el espacio que les permite conocerse unos a otros, que les permite interactuar con gente que no es como ustedes, gente que los va a volver mejores. El centro deportivo es maravilloso. Esto aquí, para que, no sé si ya todos lo saben, este espacio se llama El Bobo. Ese espacio es icónico para estar, asolearse, hacer siesta, pero también para establecer contactos con amigos, para conectarse con la gente en diferentes espacios. Entonces, los laboratorios, los talleres, la biblioteca, los recursos que hay en la biblioteca, hay talleres para ustedes, recursos digitales. Entonces, apóyense, utilicen y sáquenle jugo a tanta cosa linda que hay en el campus. ¿Cuántos de ustedes terminaron su año académico presencial o al menos parcialmente presencial? Bueno, bastantes, muy bien. Como ustedes saben, aquí estamos regresando totalmente presencial. Hay excepciones en cada programa. Vamos a mantener algunos cursos virtuales porque encontramos que es la oportunidad de tener unos profesores fantásticos internacionales que de otra manera ustedes jamás podrían tener. Entonces, hay algunas oportunidades que vamos a seguir aprovechando en virtualidad, pero prácticamente la totalidad de la cartelera es presencial. Los protocolos se han ido simplificando, pero acá es muy sencillo. El tapabocas, todo el tiempo bien puesto, sobre todo cuando estén en espacios internos. Todo el tiempo, pero en internos es indispensabilísimo no bajárselo a conversar así. Sugerimos el N95, KN95 y preferiblemente no el de tela. Eso sí, para el Omicron está súper recomendada estas dos cosas. El lavado frecuente de manos, por favor, no comer en los salones y si les vamos a pedir carnet de vacunación en el centro deportivo, los auditorios cuando hay eventos y los espacios de comida para que lo tengan a la mano. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido que en ese link nos reporten su estado de vacunación. Es muy importante para la universidad tener la información completa de su estado de vacunación. Ahí en negro está el link, por favor, si quiere, puede desconectarse de mí un segundo para llenarla, está perfecto, es importante que ustedes la llenen. En este, mire, lo pueden escanear aquí, los que no lo han hecho, les agradezco, realmente es importante. Muy bien, quiero hablarles unos minutos sobre una diferencia de esta universidad con respecto a otras que va a ser de fundamental importancia para ustedes, es la flexibilidad y las oportunidades que da la universidad. Entonces, recuerden, nuestro objetivo es que ustedes más bien aprendan a aprender, desarrollar unas competencias globales, generales, que les permita a ustedes seguir avanzando en la vida de manera permanente, no sólo en estos cuatro años, sino siempre, y que se vuelvan unos buenos ciudadanos, que sean el mejor yo que ustedes pueden ser. Con ese objetivo tenemos un conjunto de cursos que les llamamos educación general, entonces, en sus programas, en su pensum, tienen un bloque que no es ni de derecho, ni de economía, sino que es general, todos lo ven igual o parecido, que incluye cursos que les llamamos acá del ciclo básico uniandino, CBU, de idiomas, de español, de ética, constitución y democracia, todo ese conjunto de cursos buscan formar en ustedes el pensamiento crítico, la reflexión ética, rigurosa, habilidades de comunicación, que son importantísimas para la vida, trabajo colaborativo, entonces competencias transversales, de nuevo reitero, que buscan que ustedes sean transformadores de esta sociedad, que no se conformen con ser simplemente un biólogo, un físico, sino que ustedes se sueñen en grande, quiero ser un biólogo transformador de mi contexto, quiero aportar en grande y lo que tiene de bueno ese conjunto de materias generales que incluyen electivas totalmente libres, no tiene que ser de comunicación sino quiero hacer fotografía, quiero hacer yoga, quiero hacer violín, lo que tiene de bueno todo eso es primero que a ustedes les permite explorar, experimentar, que ustedes aprendan qué les gusta y qué no les gusta, es difícil saber a los 17 años uno qué va a hacer a los 40, entonces aprovechen aquí para explorar, yo empecé en administración pero no sé, entonces voy a aprovechar estos cursos libres para explorar, me gusta como el arte, me gusta la música, me gusta dibujar, entonces vayan explorando, aprovechen, eso los hace conocerse el autodescubrimiento que es tan importante en la universidad y segundo muy importante porque entonces equivocarse o corregir el rumbo no es tan caro, hay todas esas materias comunes, si ustedes en segundo o tercer semestre deciden no estoy bien aquí, me voy a cambiar, hay un montón de materias que le aplican a su nueva carrera, uno se puede equivocar a un costo que es menor que cambiar de cero, que cambiar en una universidad donde le toca de cero volver a empezar y eso también les permite tener esas opciones de doble programa, hacer opción académica y explorar en general, entonces ustedes pueden complementar muy bien la persona que quieren ser, entonces quiero ser un productor de música, entonces bueno, voy a estudiar música, administración, hacer varias opciones en emprendimiento, uno puede armar una carrera que es más cruzada, menos lineal, entonces aprovechen esa flexibilidad. Y la vida laboral, entonces la vicerrectora Silvia les contó un poco pero yo quiero hacer énfasis, a veces pensamos que acá que acá toca venir a estudiar, sacar adelante las materias, no perder semestre, por la mañana un estudiante, acá no se pierde semestre, entonces uno pierde materias pero no pierde el semestre, pero es muy importante que desde temprano ustedes tengan un plan de acción para lo que sigue después, no se dediquen a sacar el diploma y luego, y ahora cómo consigo trabajo, en dónde busco, cómo es mi hoja de vida, no tengo ni un contacto que poner en mi hoja de vida, acá les ofrecemos múltiples ayudas, entonces hay una práctica empresarial que vale créditos y vale la pena 100%, pasantías de verano, el centro de trayectoria profesional, semilleros de investigación que los profesores ofrecen, asistencias de docencia o asistencias de investigación, pero vayan explorando para tener contactos, para tener red, pero sobre todo para que ustedes vayan entendiendo qué quieren, qué les gusta, yo cuando estaba en pregrado, hice práctica empresarial en Procter & Gamble, no sé si ustedes conocen esa empresa de bienes de consumo masivo, tienen Head & Shoulders, Ariel, bueno, eso me gustó pero no me mató, luego hice un verano en el Banco de la República como investigadora, eso también me gustó pero no me mató y en la universidad hice asistente de docencia de asistencia de investigación y eso me encantó, entonces cuando salí pero ahí no terminé, yo hice otro verano sector financiero, eso sí no me gustó, yo tenía clarísimo qué quería hacer, por eso terminé haciendo un doctorado, por eso estoy acá de profesora, pero sobre todo tenía mucha gente que me recomendara, entonces los que me recomendaron para irme a Nueva York, los que me ofrecieron mi primer trabajo, entonces no se dejen quedar, toca ir haciendo ambas cosas al tiempo y es muy importante para ustedes. Ya en recta final quiero decirles la verdad y es que sí les va a tocar trabajar duro, toca esforzarse, toca dedicarse con entusiasmo pero la buena noticia es que sí se puede, sí se puede y la segunda buena noticia es que no están solos, todo en esta universidad está diseñado para que ustedes sean autónomos y a la vez estén acompañados de decenas de personas en sus facultades, en la universidad, entre los profesores que tienen el mayor interés de que esto salga bien y de que ustedes efectivamente puedan salir a transformar Colombia. A todos nos interesa que eso pase, ustedes necesitan solo levantar la mano, esto no lo sé, estoy atrasado en esto, no pude con esto, no sé cómo continuar con esta materia, ustedes tendrán en sus facultades un profesor consejero y la verdad a veces es difícil lograr que los estudiantes vengan a la consejería, denle todo el cirilí posible a su profesor consejero, de verdad, aprovechenlo, es el profesor que los ayuda a diseñar bien su paso por aquí, qué materias, cuándo, cómo complementarlas, que les va a ayudar a conseguir oportunidades de trabajar o de estudiar acá o por fuera, entonces déjense asesorar y es muy importante, también ustedes desde hoy deben conocer el nombre de su coordinador o director de programa, de su decano, identifíquenlo, ténganlo presente, esas personas están ahí para ayudarlos todo el tiempo, todos los profesores estamos disponibles y a nivel centralizado pues María Consuelo y todo su equipo de la decanatura de estudiantes están encargados del bienestar de ustedes, que ustedes les vaya bien en esto, que esto sea exitoso y que ustedes estén contentos. María Consuelo ahorita en breve les va a contar un poquito más sobre esto, unos consejos brevísimos, desde ya organicen bien su tiempo, esto se puede, yo era muy fiestera, nunca dejé de ir a una fiesta por estar estudiando, hice muchas cosas, tenía muchos hobbies, entonces organícese y se puede, no es verdad que toca dormir cuatro horas, eso no es verdad, trabaje sobre sus hábitos, entonces organícese, a qué horas estudio, a qué horas hago uno, a qué horas hago lo otro, qué hago en mis huecos, no desperdicio los huecos, formar grupos de estudio, ustedes aprenden mejor entre pares prácticamente que con nosotros y todo esto complementa lo con hábitos saludables, muy importante, a veces uno parece no tener tiempo, me voy a ahogar, no, hay que hacer ejercicio, hay que meditar, hay que respirar, hay que comer bien, hay que hidratarse, no se les olvide cuidarse, ustedes son el centro, cuídense mucho, cultive su ser interior y levante la mano, busquen ayuda mejor temprano que tarde que acá estamos todos para ayudarles. Entonces, María Consuelo, te cedo para que nos cuentes de los centros brevemente. Yo no sé si Willia ya en la, que me pusieran el video que creo que va a ser mucho más concreto para que ustedes vean rápidamente las preguntas que en general estos cuatro centros de la decanatura les pueden contestar. Entonces, adelante. Gracias. Todo comienza con una idea. Las ideas cobran vida cuando las compartimos. Si las compartimos, podemos construirlas y todo lo que se construye, transforma. Un grupo de jóvenes transformaron la realidad soñando y pensando un lugar diferente. Y ahora somos parte de ese lugar. Un lugar donde somos estudiantes y somos mucho más. Reímos junto a nuestros amigos. Bailamos donde menos lo imaginas. Jugamos de muchas formas. Recorremos la vida. Gritamos de emoción y también de rabia si queremos, porque... Acá encuentras quien te escuche, quien te apoye, quien te dé un soporte en lo que estudias y quien celebre tus triunfos. Tiendes tu mano a quien lo necesite. Vives la diversidad con mentes y personas como tú. Como yo. Como nosotros. Dos grandes retos que enfrenté al ingresar a la universidad fueron manejar mi tiempo libre y adaptarme a la ciudad. El primero fue la carga académica que es un poco pesada, el segundo fue hacer amigos y el tercero fue el manejo del estrés. Llegar a la universidad, conocer nuevas personas, conocer un espacio nuevo. Un escenario completamente distinto del colegio con un rigor académico mucho mayor. Lo que me ayudó a adaptarme en la universidad fue conseguir un grupo de amigos con el cual tuvieron balance entre estudio y vida social. Lo que más me ayudó a adaptarme en la universidad fue entrar a distintos grupos. Entonces, estoy en el de salsa, logré entrar al capítulo estudiante de mi departamento y forzarme al gimnasio y de alguna forma siento que me ayudó mucho a adaptarme. Siempre que he tenido un problema tanto académico como personal, la decanatura de estudiantes ha estado muy atenta y me ayudaba a solucionarlos. Es aquí donde el futuro se abre paso, donde podemos ser libres de escoger nuestro camino. Somos una red de apoyo. Ágora, nuestro punto de encuentro. Ojalá no se les olvide de ahora en adelante esta palabra que al mismo tiempo hace parte de una manera muy fácil de llegar a nuestros servicios de la decanatura de estudiantes agora.uniandes.edu.co quisiera hacer énfasis en que nosotros desde la decanatura de estudiantes y a través de estos cinco equipos de trabajo que estamos permanentemente pensando en cómo contribuir al bienestar de nuestros estudiantes y en general y por allí también al de toda nuestra comunidad hacemos un trabajo que implica dos cosas fundamentales. Uno, que en la universidad ustedes son más que estudiantes es decir además del rol que ocurre dentro del aula de clase fundamentalmente en este proceso ustedes van a tener muchas vicisitudes muchas posibilidades muchas particularidades que tienen que ver con su vida personal y que además y ese es el segundo eje hacen parte de su formación integral. queremos que los deportes que la actividad física que la recreación que la cultura que van a tener contacto con todas estas áreas en estos tres días de aquí en adelante seguramente ya ustedes con sus inductores hicieron recorrido por la universidad y conocieron uno de nuestros espacios que es la la casita amarilla así la llamamos en la casita amarilla ustedes pueden llegar en el momento en que deseen pedir cita con algunas o llegar y ser atendido por alguna de nuestras psicólogas dentro de un esquema de consejería por favor repito una y otra vez como ya les dijo nuestra rectora pidan ayuda nosotros los buscamos por supuesto todo el tiempo pero a veces es difícil encontrarlos y como que contesten esa ayuda seguramente porque todos venimos acostumbrados en una cultura que todavía mantenemos de que el más fuerte que uno tiene que ser el más fuerte el que todo lo sabe el que no no esperamos eso de ustedes esperamos que se equivoquen esperamos que estén en un proceso de adaptación y nos preparamos para ayudarlos y apoyarlos en ese proceso van a tener mañana una feria de servicios en donde nos van a conocer más de primera mano por favor vayan conozcan pregunten pidan información van a tener el viernes al cerrar la jornada un concierto que precisamente tiene que ver con la agenda que hacemos dentro de nuestro centro cultural por favor aprovechenla no saben lo maravilloso y lo enriquecedor que puede ser también para su formación para sus intereses para para todo ese desarrollo que están haciendo como seres humanos también en todo este proceso toda esta riqueza cultural que les permitimos también como forma de expandir sus posibilidades dentro de de la formación integral entonces búsquenos agora.uniandes.edu.co y pidan ayuda por favor no se queden callados gracias muchas gracias María Consuelo quería para finalizar presentarles a Isabela Coronado Isa está allá es el contacto entre los estudiantes y la rectoría estamos aquí para ayudar ese es el email de Isa anótenlo ella nos ayuda con todo lo que ustedes necesiten y si es necesario pues llegan directamente a mí en lo que podamos ayudarlos por favor también busquen y sigan las redes de la rectoría en Instagram estamos la rectoría la DECA también en donde ustedes estén no sé qué hacen ustedes TikTok o qué hacen donde estén DECA y la rectoría listo y también está Unidad Andes pero importantísimo que estén conectados con la DECA para todo lo que necesiten y voy a rifar no no a rifar voy a entregar unos tres bonos de la tienda Unidad Andes que está divina tienen que ir a verla tiene cosas chéveres si me contestan tres preguntitas que voy a hacer entonces yo como abuelo de pájaro voy a mirar el que primero le dante la mano y le pregunto el que sepa la respuesta entonces el nombre de al menos un vicerrector allá levantaste no yo no ninguno dale Silvia buena ven y te doy tu bono entonces Silvia Silvia vicerrectora académica Eduardo vicerrectora administrativo y financiero ¿cómo te llamas? de qué de qué bueno Brian de economía muy bien alguien que me nombra al menos un centro de la DECA de la DECA natura de estudiantes no esa es la DECA tú centro cultural buenísimo ahora te lo doy vienes al final y te lo doy porque estás ahí bien metido muy bien un sitio en donde trabajé cuando yo era jovencita vi allá atrás el último te vi primero dale no te voy a alcanzar a escuchar pero grita P&G sí muy bien bravo vienes también ahorita y te doy tu bono bueno muy bien un aplauso para ustedes de bienvenida es un placer tenerlos no se les olvide ser amables entre ustedes ayúdense apóyense bueno muy bien vamos a seguir ahora con la entrega de la distinción a la excelencia deportiva que se se realiza esta entrega por primera vez en esta ceremonia de bienvenida buscamos evidenciar a través de este reconocimiento la importancia de la actividad física y el deporte en la comunidad universitaria como parte de la formación integral y el bienestar de nuestros estudiantes se otorga al estudiante que a lo largo del año anterior el 2021 obtuvo un logro excepcional a nivel local regional o nacional el comité que designó el consejo académico seleccionó en esta primera versión de nuestra distinción a nuestra estudiante Laura Alejandra Olarte Palacio Laura nos acompaña hoy es estudiante de cuarto semestre de ingeniería mecánica es deportista de alto rendimiento de tecondo representa al departamento de Boyacá y hace parte de la selección de nuestra universidad durante el año 2021 Laura participó y se destacó en las competencias nacionales logrando en varias de ellas primeros lugares es así como Laura estando hoy aquí con ustedes empieza también a darnos un mensaje y una inspiración a través de este premio a como el deporte y la actividad física hace parte de toda nuestra formación y desarrolla unas habilidades también en nuestros estudiantes que son parte fundamental del bienestar y de la salud por supuesto nuestra rectora Raquel Bernal hace entrega entonces del diploma a Laura Alejandra Olarte Palacio Laura ahora sí está muchas felicitaciones muy bien bueno y para finalizar ya este momento me imagino que ya están un poco cansados sin embargo ahorita siguen después de que terminemos este espacio a otro espacio diferente que es con sus coordinadores académicos que acuérdense es una de esas personas cargos roles que son muy importantes en la orientación académica y en la consejería que ustedes van a tener que usar para tomar sus mejores decisiones académicas en esta ruta que empiezan hoy en la universidad antes de eso antes de que se vayan como les había ya anunciado se van a dirigir a ustedes nuestros estudiantes Daniel García Luna que estudia ingeniería eléctrica y Felipe Sánchez que hace también parte de este grupo de estudiantes en la universidad que asume varias posibilidades como el doble programa es así que Felipe estudia ciencia política y diseño de eso les hablaré ahorita y ellos a partir de este año están ocupando y han sido elegidos como presidente y vicepresidente del consejo estudiantil uniandino respectivamente adelante entonces ¿ya está funcionando? sí hola a todos y todas ¿cómo están? por ahí veo que tienen un poquito de sueño creo que es como tema del refrigerio lo bueno del refrigerio es que uno se vuelve un poco social después de la comida entonces eso sirve para que hagan amigos como la pasaron en el receso ¿bien? bacanísimo me alegra mucho ahora si nos queremos extenderles un cordial saludo a todos los presentes que nos están acá en el auditorio y quienes nos están viendo a través de la transmisión nos presentamos yo soy Daniel Felipe García estudiante de ingeniería eléctrica al principio yo quise estudiar artes pero pues terminé siendo ingeniero y con el tiempo y me recorrió en la universidad fui haciendo varias cosas extradriculares que me permitieron ver la universidad de una manera diversa y no solamente desde la ingeniería sino también desde las artes y la literatura y esto me permitió o de cierta manera hizo que yo estuviera acá este día también les quiero presentar a mi compañero bienvenidos bienvenidos a todos y a todas mi nombre es Felipe Sánchez yo soy el vicepresidente del consejo estudiantil uniandino estudio ciencia política hago doble con diseño es bastante extraño ustedes podrán hacer lo mismo con lo que quieran además me gusta la fotografía me gusta el diseño de modas me gusta el arte y me gusta la investigación en ciencia política bienvenidos a la universidad y espero se la disfruten uniandinos de ahora adelante estamos en serio muy felices de recibirlos hoy y seguramente ustedes serán las nuevas personas con las que compartiremos cada espacio de la universidad los salones la cafetería la caneca o el centro deportivo de una vez se ha adelanto que se llama la caneca y poco a poco hasta incluso nos encontramos en clase algún día entonces bienvenidos uniandinos y unandinas les queremos contar un poco qué es esto del consejo estudiantil de manera abreviada CU nosotros representamos a los estudiantes y somos su voz ante la universidad sabemos que es un poco difícil representar a casi 15 mil estudiantes pero hacemos lo posible para que cada uno de nosotros cada día tenga un mejor espacio y una mejor universidad cada vez que en serio ustedes necesiten algo o quieran acudir a alguien pueden contar con nosotros la verdad es que el primer día llegamos con muchas preguntas y pocas respuestas eso de ser primíparo se nos quita como en octavo semestre así que ustedes tranquilos así que siempre podrán acudir con nosotros Felipe qué te parece si les contamos un poco de lo que va a ser la universidad claro que sí durante su recorrido en la universidad encontrarán un camino lleno de personas y momentos que los harán crecer como profesionales pero ante todo como personas la universidad de los andes hoy es diversa aprovechen esa diversidad para encontrarse ustedes mismos para aprender para vivir nuevas experiencias para entender qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta para aprender de sus compañeros de sus realidades si les pudiera decir un consejo antes de nuestro consejo sería inspírense en la universidad inspírense en los espacios que les brinda la universidad inspírense en sus profesores inspírense en las historias de vida y las realidades de sus compañeros inspírense ustedes mismos a ser mejor cada día si les fuera a decir qué es ser un yandino ser un yandino es ser solidario ser un yandino es trabajar en equipo y ser un yandino es apoyarse entre ustedes pero si de mi parte también les pudiera dar un consejo les diría que somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos de que no siempre lo vamos a saber toda y va a haber días en los que va a ser complicado seguir con la universidad a partir de las que vamos a trasnochar en las que quizás no queramos continuar pero siempre acudan a alguien acudan a sus amigos acudan a su familia acudan a nosotros o incluso a varios centros como el centro de deca natura de estudiantes siempre estaremos dispuestos a ayudarlos recuerden que somos diversos y aunque a veces estudiamos lo mismo tenemos gustos y cosas distintas entonces eso nos complementa muy bien entre todos nosotros ¿qué les dirías tú Felipe? si les pudiera dar otro consejo es esto no es una competencia esto es un trabajo en equipo apóyense mutuamente entre la diversidad de sus carreras cada uno tiene un talento pueden construir sus disciplinas y lo que les gusta desde ahí si les pudiera dar otro consejo es equilibren su vida universitaria con la vida académica la universidad tiene un sinfín de círculos de participación estudiantil en los que pueden estar vivir nuevas experiencias desde kpop hasta kendo desde salsa hasta robótica desde videojuegos hasta a los andes en bici hay cientos de grupos de participación estudiantil yo estuve en softball estuve en pilates estuve en semilleros se hace de todo aquí en la universidad pueden disfrutar hice madera hice cosas en madera no me gustó pero pues se intentó entonces aprovechen eso aprovechen todo lo que les brinda la universidad ahora aprovechando un poco de que volvemos a la presencialidad que en serio estamos muy felices de tenerlos acá queremos contarles un poco de cuál era nuestra rutina antes de la virtualidad generalmente llegamos a las seis y media de la mañana por acá en Transmilenio de hecho me pasó algo curioso y que quiero contarlo y es que cuando venía la inducción pues me vine temprano para preparar un poco me encontré a alguien y creo que fuiste tú en Transmilenio entonces ya saben que incluso pueden encontrar amigos en un J70 para aguas entonces si algún día quieren compartir y venirse juntos lo pueden hacer se pueden venir en bici caminando entonces tienen múltiples opciones llegábamos y desayunábamos en donde Doña Blanca un sitio súper recomendado pedíamos un combo de tamal con chocolate súper recomendado excelente y lo bueno de estudiar en el centro es que ustedes van a encontrar muchas cosas o digamos que comida para todos los gustos y presupuestos esta es una invitación para que también ustedes no solamente se limiten a lo que son los torniquetes de la universidad sino que vayan más allá de lo que hay afuera pregunten salgan vayan a museos todo lo que ofrece digamos que la experiencia universitaria no solamente se acota acá sino que también va más allá luego una experiencia que me pasó y no solamente me pasó solamente a mí sino también a varios compañeros es que en los primeros días de clase yo no tenía muy claro cuáles eran mis salones o cuáles eran mis clases entonces en vez de ir a una clase de cálculo diferencial terminé en una clase de teoría política a mí me pasó lo contrario iba a ir a una clase de teoría política y terminé en cálculo diferencial esto nos va a ayudar a saber de que todas estas son anécdotas y no las vamos a terminar contando a nuestros amigos en el futuro entonces no se preocupen si les llega a pasar eso es algo normal en serio y más bien disfrútense en esto como lo que es me gustaría Felipe cuál era tu rutina también pues llego acá a las 8 de la mañana más temprano voy a la caneca hago ejercicio aprovecho en el centro deportivo todos los viernes iba a nadar en la piscina tienen la piscina para desestrarse para relajarse de la piscina en la piscina digamos que pueden ir a un salón pueden dormir pueden escuchar música pretender que leen leer vayan a clase con sus compañeros y después de las clases tengan conversaciones profundas sobre lo que aprendieron tengan conversaciones de lo que les gustó lo que les gusta de la carrera pero también tengan conversaciones de lo que no les gusta después de eso vayan como todo buen hundiandino al bobo almuercen en el bobo en el sol de la tarde bogotana compartan con los compañeros compartan con sus amigos hundiandinos conozcan personas y iban a la universidad después en la tarde pueden ir como decía Daniel a cualquier parte del centro pueden ir a cine en la cinemateca pueden ir a la pola a parchear un rato con sus compañeros las experiencias aquí son inolvidables finalizando les queremos dedicar una frase del escritor mexicano Benito Taibo esto si se las voy a leer porque no me lo aprendí y es el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un semestre estudiar no es un acto de consumir ideas sino de crearlas y recrearlas todos nosotros sabemos algo todos nosotros ignoramos algo por eso aprendemos siempre nosotros llegamos a la universidad sabiendo muchas cosas pero también ignoramos muchas de ellas una de las invitaciones que les quiero hacer es que siempre estén dispuestos a aprender algo que les presente o que se les presente en la universidad con mucho cariño de parte del Consejo Estudiantil Uniandino bienvenidos y bienvenidas queremos aprovechar para hacer dos cositas antes de terminar y es que hay varios miembros del Consejo Estudiantil que me gustaría que pronto los pudieran conocer y si se los encuentras un día como en clase entonces no sé si ustedes se pueden como parar y mencionar que ustedes son del Consejo Estudiantil bueno como que solo hay uno son sus compañeros del Consejo Estudiantil también nos pueden seguir en las redes sociales como SeuneAndino para que se enteren de todas las actividades que hacemos como Seu y también para que se comuniquen en caso de que necesiten algo de nosotros y otra cosa ya para finalizar ahora sí es que nos queríamos tomar una foto con ustedes lo hicimos con el primer grupo pero la verdad salió un poquito más la foto entonces creo que a estas veces vamos a pedir una ayuda no sé si de pronto alguien nos puede tomar la foto pero antes cuando vayamos a tomar la foto tienen que decir Seneca ya saben quién es Seneca todos ya la conocieron Seneca es la mascota de la universidad entonces cuando nos vayan a tomar la foto todos gritan Seneca todos digan no no a la cuenta de tres ustedes son administradores son economistas y también las personas a ver uno dos tres Seneca muy bien excelente estaba saliendo mucho mejor listo entonces uno dos tres bienvenidos bienvenidos felicidades señor Andino muy bien muchas gracias a nuestros representantes del CEU yo creo de verdad se los digo que no hay nada mejor para este momento en que están ustedes que sean precisamente sus compañeros sus pares quienes les cuenten acerca de su experiencia y les den las mejores recomendaciones hoy están también con nosotros y parte de sus inductores ustedes hoy se han encontrado de muchas maneras con estudiantes compañeros que ya llevan un ratito en la universidad más largo más corto de distintas maneras que son en el grupo de inductores van a conseguir hoy nos acompañan como ya se pararon por allí y los los vieron estudiantes que además no solo están haciendo creo que es un buen ejemplo de lo que hoy les hemos dicho una experiencia laboral en la universidad porque ellos están trabajando hoy esto hace parte del desarrollo de habilidades sean economistas administradores ingenieros aquí están desarrollando unas habilidades importantísimas hablar en público poder transmitir un mensaje de manera clara quería ponerles ese ejemplo porque me parece muy importante pero además están estableciendo unas interacciones fundamentales con ustedes seguramente los que estudian economía se van a encontrar más adelante con Juan con Daniel y ya les van a poder preguntar con quién ver introducción a la economía con quién ver microeconomía o macroeconomía o en arte con quién tomar el taller 1 en fin entonces es muy importante que aprovechen durante estos días también esa interacción que están teniendo con sus compañeros es por eso entre otras cosas que en nuestro curso de herramientas para la vida universitaria al que quiero hacerle una propaganda hoy al final que si ojalá ojalá si no lo han escrito lo escriban con ayuda de sus coordinadores con ayuda de nuestro equipo de la decanatura lo pueden hacer en donde van a tener precisamente este espacio de inducción que se va adelantando durante todo el semestre de manera procesual una de las metodologías más importantes de ese curso porque aprendemos que ustedes tienen más que ver con sus pares que con nosotros es que los acompaña una especie de tutor padrino monitor que es alguien que se ha formado también en todo este proceso y que hace parte de ese proceso de inducción que va a ser parte muy importante de ese proceso de inducción que van a tener durante todo el primer semestre entonces dándoles las gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos hablaron desde tantas maneras y tuvimos como la oportunidad de tener muchas perspectivas y muchas voces que ojalá estén muy presentes en cada uno de ustedes en este proceso que comienza les damos las gracias a ustedes también por estar aquí por estar con la esperanza de empezar otro nuevo semestre de empezar su educación en la universidad de los andes bienvenido bienvenidos de nuevo un abrazo grande a cada uno de ustedes y nos vamos a ver seguramente en algún otro momento de estos dos días que vienen ahora van a ver van a seguir a sus inductores precisamente y van a salir hacia los salones de encuentro que van el encuentro que van a tener con sus coordinadores académicos entonces les pido que los nuestros compañeros inductores vayan levantándose y vayan con sus banderines indicándoles quiénes van y hacia dónde van muchas gracias otro aplauso para ustedes las dos personas que se ganaron los bonos no se les olvide reclamarlo no se les olvide no se les olvide безd眠 n sino Gracias. 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 Gracias.